La verdad que maravillosa experiencia con el taller de escuela de verano de Efecto Cucullo y la Fundación Thompson Reuters, donde estamos realmente aprendiendo cómo se cubre la violencia, los derechos humanos, una iniciativa extraordinaria. Desde Puerto la Cruz hacemos la invitación, sabemos que lo harán luego en Maracaibo, Caracas, ya culminamos un primer día totalmente exitoso, extraordinario, esperamos que el segundo día, y estamos seguros de que así será, sea después de mucho aprendizaje, de seguir nutriéndonos más como periodistas y de verdad que bueno, un aplauso y mi agradecimiento para Efecto Cucullo y la Fundación Thompson Reuters.